¿Qué es la economía de ECOVIDIA? Desde el EcoBusiness Fund, creamos una caja de herramientas que le permitió a nuestros clientes sobrepasar la crisis y asegurar la permanencia en el negocio. Desde el EcoBusiness Fund, somos un fondo de inversión de impacto que otorgamos financiación y asistencia técnica a las instituciones financieras y a sus clientes para mejorar su gestión sostenible, implementar prácticas ambientales, conservar la biodiversidad y tener una adecuada gestión de los recursos. El EcoBusiness Fund aportó en esta iniciativa, en el desarrollo de la caja de herramientas, principalmente con financiación y con asistencia técnica. Conjuntamente con el Banco ProMérica, definimos esta consultoría buscando que los clientes del sector turístico tuvieran una serie de herramientas que les permitiera recuperarse la coyuntura del COVID, pero a su vez fortalecer toda su gestión sostenible, por ejemplo, en la eficiencia de los recursos naturales como la energía, el agua, la implementación de nuevas tecnologías, nuevas estrategias de marketing, nuevas estrategias de gestión de costos, de financiación. Entonces, definimos un proyecto con herramientas holísticas en diferentes ramas, buscando mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los clientes de ProMérica en el sector turístico. El sector turismo experimentó la mayor afectación ante la crisis sanitaria por el COVID-19, producto del cierre de fronteras, las medidas de distanciamiento, la restricción a la movilidad y la reducción en las tasas de aforo, llevándolo a enfrentar una temporada cero. Si bien estas medidas restrictivas se han flexibilizado, aún el sector no alcanza los niveles de crecimiento prepandemia. Ante esta situación, surge el interés de Banco ProMérica del EcoBusiness Fund de apoyar a este sector en su proceso de adaptarse a la nueva normalidad. Para este 2021, daremos continuidad a este proceso mediante un plan piloto en el cual participan dos de nuestros clientes, esto con el fin de apoyarles más de cerca en su recuperación, siempre con un enfoque en comunicación y mercadeo, optimización de costos y gestión de riesgos. Sicomano no es no solo un resort, es un refugio. Es un refugio de conservación, educación programas dentro de la refugia. También investimos muy mucho en conservar la agua. Para nosotros, el toolbox de ProAmerica para Sicomano ha sido la capacidad de poder ser flexible, ser responsable, así que cuando tenemos una emergencia, si es una situación climática, una situación económica en el mundo, como en 2008, 2009, o ahora con los protocolos y el impacto de COVID-19, estamos viendo la flexibilidad y la supporto porque la banca entiende la turismo. Es muy importante, así que ellos pueden ir entre las líneas y reactar sin que la burocracia esté en la forma de acción. También hemos reciclado 80% de nuestras wastes, por ejemplo. No solo nos conservamos agua y conservamos energía, pero también queremos asegurarse que cuando un guest está en Sicomano, no, no, no negativamente impacte la flora y fauna. Una forma de hacer es la sanitaria planta. Entonces, después de 20 años, nuestra sanitaria planta, la tecnología, se convirtió. Entonces, con ProAmerica, nosotros pudimos financiar un sistema de sistema que ahora, nos tomamos el agua de la gente, el agua de la restaurantes, nos recicla y usamos para la irrigación. Y en tantos años, nosotros planamos de retornar nuestra inversión a través de la conservación de agua y, en el mismo tiempo, nos aportamos nuestra mission statement. Creo que es importante, cuando estás buscando una relación con la banca, que la banca debería ser tu partner. La banca debería entender la turismo, porque, como un negocio, todos necesitamos comida, pero todos no tienen que ir a la vacación. Así que, cuando estás capaz de trabajar con una banca que tiene la flexibilidad de reaccionar a las incertidumbres, sea que sea económica, o climática, o pandemia, están ahí, listos de actuar, en semanas, en vez de meses, para apoyarte. Lo que quiero resaltar realmente de la parte de la alianza con el banco, es que realmente es la primera vez que sentimos que teníamos una relación de aliados como tal, de un banco que, por lo menos, se ponía en los zapatos del empresario, y que trataba de ver cómo aportar una solución a las necesidades que teníamos. Entonces, sí, dentro de todo el panorama bancario que yo he conocido en Costa Rica, es la primera vez que tuvimos realmente, yo sé, un referente financiero y bancario que realmente se puso en nuestros zapatos. Justamente, los socios, los ejecutivos del banco me llamaron, o sea, diciéndome que cómo estábamos pasando esta pandemia, donde le dije, mira, por la primera vez en mi vida, tengo que cerrar el hotel tres meses, que fue lo más difícil, diciéndole que tenemos que reabrir, pero sin tener ninguna certidumbre de lo que iba a pasar. Entonces, yo sentí que el banco no solamente se acercaba para conocer solamente mis necesidades financieras, sino ver cómo iba a hacer, qué iba a hacer. Y yo le decía, o sea, es realmente una incógnita total. Entonces, me dice, pero nosotros queríamos ver cómo le podemos ayudar más. Y es ahí donde dije, es increíble. O sea, ya el banco ya no es solamente una alianza financiera, sino es realmente, como usted dice, un aliado completo, o sea, un socio dentro de la empresa y que trata de apoyarnos. Entonces, cuando se inició este proyecto de los seminarios, de conocer, de hacer una identificación previa, un poco de lo que nosotros necesitábamos, entonces yo le había comentado a ellos. O sea, hoy en día, la incógnita es total. O sea, nos estamos aprendiendo nuevos retos que nunca antes teníamos. Por ejemplo, el caso de abrirse al mercado nacional, que no era nuestro nicho de mercado, que realmente con nuevas costumbres también, nuevas necesidades del mercado nacional, que no es el mismo que el mercado internacional, incluso replantear todo lo que era nuestro sistema de limpieza. Porque ya había que integrar también nuevas necesidades de bioseguridad, de protocolos sanitarios, de capacitar también a los empleados, sabiendo que íbamos a ser también con un equipo limitado. Y es ahí donde yo dije que sí, porque realmente hay un oído de parte del banco, pero va más allá de un oído. O sea, yo pienso que esa famosa caja de herramientas, yo de hecho, o sea, beneficios de esta caja de herramientas son muy fáciles. Fue gestionar el presente y preparar el futuro.